Y estamos de vuelta en Doctor en Casa y estoy junto al Dr. Claudio Benavides, ginecólogo de Optetra, experto además en salud reproductiva humana del Centro Médico Clínico Biomer. Gracias Claudio por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ti Claudio por la invitación. Oye, pero hay un tema siempre muy interesante para las mujeres y donde también los hombres tenemos que conocer Claudio, es súper importante también esta plataforma de comunicación. Vamos a hablar hoy día, y tú nos trajiste métodos anticonceptivos que son de larga duración. Así es. Esto avanza rapidísimo Claudio. Sí, la verdad es que es tan importante esto, y ¿por qué es importante? Porque los estudios demuestran que el 50% de los embarazos a nivel mundial, o sea, uno cada dos son embarazos no planificados, lo cual no necesariamente significa no deseados, pero sí no planificados, es decir, cuando yo quiero tener un hijo en dos años más, cuando termine la carrera, cuando termine los estudios, o tenga mi casa, empieza a pagarla. Y eso a pesar de que existen muchos métodos anticonceptivos disponibles hoy en día, y hablamos mucho de eso, y conocemos, está internet, uno se googlea, etcétera. Pero surgen estos métodos que muy bien nombraste tú, que son los de larga duración. Y por definición, Claudio, larga duración significa que duran más de un año. Ya. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Es que la usuaria, y hablamos de aquí en este caso de usuarios, no de pacientes, porque son mujeres jóvenes, sanas, son mujeres que no tienen que estarse preocupando el día a día, estar tomándose una píldora, colocarse una inyección cada un mes o cada tres meses, entonces se olvidan de esto. Y dentro de esos métodos, si quieren los vemos eso, pero la ventaja esencialmente es esa. Claro, una pregunta. ¿Te llegan pacientes de repente preguntando por el tema de la seguridad? Porque cuando uno dice un año, claro, porque la pastilla, la mujer se la toma regularmente, se ordena y todo, está consciente que se la toma. Esto tú dices dura un año. Así es. Más de un año. Más de un año. Pero te preguntan por el tema de seguridad, ¿estás seguro doctor que dura un año y se dura 10 meses? ¿Cómo se maneja ese tema en dispositivos que son de tanta duración? Bueno, eso es una excelente pregunta. Los estudios te aseguran nada es 100% efectivo, para empezar. Ni siquiera la esterilización quirúrgica. Una de cada 100 esterilizaciones quirúrgicas fallan. O sea, nosotros por eso hacemos firmar un consentimiento cuando esterilizamos a las pacientes hombres o mujeres. Y eso significa en la práctica que todo método puede fallar. Pero los estudios te demuestran que tienen una efectividad superior al 99% hasta esa fecha. O sea, dos años, sean tres años, sean cinco años en algunos casos. Hasta 10 años. Por ejemplo, la T con cobre, famosa, que en Chile se lanzó el año 60. Aquí tenemos grandes próceres que diseñaron la anticoncepción en Chile. Dura 10 años, por ejemplo. Entonces sí, podemos asegurar una altísima eficacia por los años que aseguramos. ¿Qué decimos? De los métodos que trajiste hoy día, ¿con cuál partimos explicando? Mira, vamos a hablar de los LARCs, estos anticonceptivos de larga duración, que son las siglas en inglés. Y vamos a partir hablando de un implante subcutáneo que va puesta en la cara interna del brazo de la usuaria. Este es un implante que se coloca con este aparatito, que es como una, ustedes lo pueden ver, como una corchetera. ¿De acuerdo? Esto va debajo de la piel, no se ve, ¿de acuerdo? Pero sí se toca. Y la usuaria lo tiene puesto por tres años, puede retirárselo cuando quiera. Y este es el método, ahí lo están mostrando muy bien, gracias. Esta pequeña varita, ¿de acuerdo? Esa pequeña varita va puesta en la cara interna del brazo no dominante, que significa dominante, en el cual yo no escribo. Correcto. Con el cual, el menos diestro mío, en este caso yo soy diestro, si yo fuera un usuario me lo colocaría en la cara interna del brazo izquierdo. Y tú dices que te puede tocar eso, se puede tocar el dispositivo. Efectivamente, no lo recomendamos mucho porque algunas usuarias incluso han jugado demasiado con él y puede incluso romperse, no pasa nada si se rompe. Claro. Pero no es lo ideal, ¿de acuerdo? Y este dura tres años y es el método más efectivo de todos. Incluso supera su efectividad a la esterilización quirúrgica. Así efectivo es. Muy efectivo, entonces. Sí. Buenísimo. Y este es el que se está utilizando en Chile hoy en día en el sistema público y privado, pero principalmente en el sistema público ha logrado bajar la tasa de embarazo adolescente. Chile se colocó como meta de aquí al 2020, bajar el embarazo adolescente y ya lo está logrando. Desde 2015 en adelante hemos ido bajando año a año. Claro, y dentro de esa planificación entonces está el método que tú señalas. Exactamente. Correcto. Que es un método, que es un pequeño implante que impide la ovulación durante los tres años que te asegura eficacia anticonceptiva. Entonces preguntas súper básicas, pero que estoy seguro muchas personas preguntan. ¿Es con anestesia? ¿Es sin anestesia? Bueno, lo implantan y voy para la casa al tiro. Sí. ¿Puedo tener alguna, existen contraindicaciones? Que son preguntas generales. Todos los métodos tienen contraindicaciones, pero fíjate que los que te voy a hablar hoy día que liberan solamente una hormona, que es un progestágeno, que es una hormona que impide la ovulación, son los que indicamos en mujeres tabáquicas, en mujeres que tienen sobrepeso, obesidad, incluso que han tenido antecedentes de familiares con tromboembolismo. Todas esas mujeres que te nombré no debían usar métodos que tienen estrógenos, que son los combinados. Por ejemplo, las píldoras anticonceptivas hay que seleccionar muy bien a esa usuaria y hay que justificar muy bien. En esto se puede usar, ¿de acuerdo? No hay problema. Y se coloca con una gota de anestesia, se coloca con una pequeña gota de anestesia, en general es un procedimiento ambulatorio, las usuarias se van a trabajar, si es una operaria o un profesional, va a hacer su vida normal, yo les hago que hagan ejercicio con los brazos para que se vean que pueden mover el brazo perfectamente, si tienen un bebé porque se colocan en periodo de lactancia pueden tomar al bebé, no problema. Tú hablas de tres años, ¿no es cierto? Me estoy muy seguro que eso a tres años. El control con el ginecólogo es exactamente tres años, antes de que se cumpla eso, ¿vuelves a tener un control con el ginecólogo para un cambio? ¿Cómo sucede eso? Te veo entre años. Ahora, lo normal es que la mujer se controle. Así es. Y Chile en ese sentido es top, porque tiene muy buen control con el Papa Nicolau y todo eso. Claro, o sea, anualmente de todas maneras siempre el ginecólogo va a estar observando esto, ¿cierto? Pero efectivamente uno la cita anualmente y a los tres años conversa con la usuaria y dice, quiere sacárselo y ponerse otro inmediatamente que se puede hacer o quiere cambiar de método o quiere quedar embarazada. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces alternativa. Oye, vemos más métodos acá. Sí, este es otro. Está más grande este. No, no se asusten. Eso es lo que importa. Es solamente de aquí hacia arriba lo que importa. ¿De acuerdo? Esta es una T liberadora de una hormona que se llama levorogestrel. La mayoría del público conoce probablemente la T con cobre. ¿De acuerdo? Esta es una T que no tiene cobre, pero que libera, tal como está en la imagen, muy bien, gracias. Libera ese pequeño vástago que está ahí, blanco, grueso, ¿de acuerdo? Libera una hormona que impide el paso espermático y tiene una alta eficacia, un poquitín menos, pero muy eficaz que acaban de nombrar. Este se puede usar en mujeres que han tenido hijos y no han tenido hijos también. Porque el otro, de todas maneras, el que más usamos en adolescentes. Sin embargo, la OMS y el MINSAL, nuestro Ministerio de Salud, lo cataloga como idealmente mujeres que ya han tenido hijos. No se puede usar en mujeres que no han tenido hijos. ¿Perdón, la duración? Cinco años. Cinco años. Cinco años, tres años el que vimos anteriormente. Cinco años aprobados por la FDA, el ISP, el Instituto de Salud Público. Y ambos sí quiero decírtelos que provocan un efecto que altera la menstruación. Eso significa que no llega la menstruación regularmente. Y hay mujeres que caen en lo que técnicamente definimos como amenorrea. Es decir, que no llega durante tres meses la menstruación y eso es normal. Y hoy en día, y ese es un tema que incluso ha tenido algunos temas asociados a discusión, hay muchas mujeres, en general las adolescentes y las mujeres jóvenes quieren no menstruar. Incluso nosotros hicimos un estudio en que les preguntamos cuándo quisieran menstruar y un 60% quisiera menstruar solamente para quedar embarazada. Ojalá no menstruar. Y estos dos métodos tienden a provocar eso. No en todas, eso hay que ser súper claro. No en todas las mujeres. No en todas. Pero en la gran mayoría caen en ausencia de flujos rojos. Oye, una pregunta interesante tema, Claudio, porque a lo mejor muchas mujeres hoy día están usando estos métodos. Así es. Y tienen esas preguntas. Así es. Y dicen, ¿por qué? Porque además que esto se comparte. Tú estás usando, sí, tengo el mismo método. Yo menstruo, tú no menstruo. ¿Por qué se puede haber esa diferencia? Y la segunda pregunta, ¿cuándo se produce una menstruación, se produce una menstruación igual que estuvieras en un ciclo sin anticonceptivo? Cuando lo interrumpe, por ejemplo, si la mujer está acostumbrada a tener menstruaciones que eran más abundantes, a lo mejor no duraba un día, duraba dos, tres o cuatro días, ¿sigue produciéndose ese mismo ciclo? Esa es una muy buena pregunta. Primero, aquí se altera totalmente el ciclo. Ya. ¿De acuerdo? O sea, lo primero que le decimos a estos usuarios, olvídese. Tiene que confiar, porque a veces pasa que llegan seis meses, nueve meses, que no les llega la menstruación. Claro. No tienen ningún flujo rojo. Claro. Entonces, tiene que confiar en la efectividad del método. ¿De acuerdo? Y las características pueden ser todas las que tú nombraste. Desde que no les llegue nunca, que tenga goteos o que lleguen menstruaciones o flujos rojos medianamente abundantes. Es muy raro que sean abundantes. En general, tienden a disminuir tanto en intensidad, duración y ciclicidad. Se van espaciando. Ah, perfecto. Pero todo eso puede ocurrir. Todo eso puede ocurrir. Tú sabrá, Ale. Importante entonces, fíjate, a partir de lo que dice Claudio, el doctor, es que si usted está usando uno de estos métodos anticonceptivos, hable bien con su ginecólogo, ¿no es cierto? Así es. Y entienda que estas variables se pueden dar. Porque me imagino a una mujer que no le llega en seis meses y dice... Oh. No era tan efectivo. Claro. No, eso aquí queda claro. Aquí queda claro. Y aquí quiero nombrarte, ya que dijiste solamente a los doctores, yo, y tú lo sabes muy bien, que Chile... Las matronas. Exactamente. Absolutamente. Justamente un pequeño... Y un gran reconocimiento... Un gran homenaje a las matronas. Sí. Porque la anticoncepción en Chile, en el sistema público, lo llevan las distinguidas matronas. Sí. En todos los centros de salud familiares. Así es. En todos los Cefan. Tenemos esto. Y ve un anillo. Así es. Este que no es un LARC, Claudio. Este es un método que dura un mes, 21 días. Este anillo, que quiero decirlo, es el método anticonceptivo más usado por las mujeres chilenas. ¿El más usado? Sí, el que más compra. Este no está en el sistema... Pero los de larga duración siguen siendo las pastillas anticonceptivas las más usadas. Sí. En eso tienes razón. Pero por marca, este es el que más se usa. Ya. Y fíjate que España, Suiza y Chile son las mujeres más que utilizan este método. Un anillo. ¿Y por qué? Bueno, ahí lo están mostrando. Sí. Este es un anillo que mide 54 milímetros, que es de un polímero, un plástico, que libera dos hormonas, estrógeno y progestágeno, que se coloca en la vagina, como lo estoy colocando yo. Perfecto. Lo dejas insertado. La vagina normalmente mide 10 milímetros, perdón, 10 centímetros a 2 centímetros. Perdón, pero este es un placebo que tiene este aparatito, que está ahí, sí. Y lo voy a explicar porque está usado, porque extrañamente ha sucedido que incluso gente cree que es útil. Entonces, para que no lo usen viene asociado en eso. Ah, ya. Tiene que ir claro que no tiene hormonas, ¿de acuerdo? Bueno, y queda puesto en la vagina y se lo retira y se lo coloca y lo retira con un solo dedo y lo saca. Fíjate que es flexible, absolutamente. Exactamente. ¿Cuál es la gracia del anillo? Es que da muy buena ciclicidad. Aquí hablamos de mujeres que no quieren descamar o no quieren menstruar. Exacto. No tienen que tener flujos. Aquí tenemos una mujer que quiere tener flujos rojos todos los meses, escaso, pero poco. Ya, de acuerdo. Pero llega. Entonces, esa mujer, como un homenaje al doctor Pablo Lavín, mi mentor en Anticoncepción, como dicen aquellas mujeres devotas de la menstruación. Devotas de la menstruación. Porque hay algunas mujeres que efectivamente quieren descamar, efectivamente este es el método que mejor les regula. Muy poquito, pero les llega todos los meses. Correcto. Y el anillo lo tienes que ir cambiando entonces. Dura 21 días. Lo sacas por 7 días y al séptimo día te colocas uno nuevo. Y en esos 7 días llega el flujo rojo. Es como las pastillas anticonceptivas orales, pero está todo acá en el anillo, digamos. Tiene puesto una caja de anticonceptivos en la vagina. Y aquí evitas el tema del olvido de la pastilla de Machacén. Y la parte digestiva, Claudio, que es muy grande, es muy importante. Sobre todo los adolescentes que de repente en la previa vomitan, qué sé yo. Entonces aquí te da. Y es muy, como diría un adolescente, muy piola. O sea, que nadie va a tener conciencia de que está usando un método anticonceptivo. Muy interesante tema que nos trajo hoy día el doctor Claudio Vaina. Muchas gracias a ti. Gracias por este espacio tan instructivo. Un espacio que sirve y que ayuda a tantas mujeres hoy día que quieren conocer más de los métodos anticonceptivos. Gracias Claudio. Y agradecemos al centro clínico, al centro médico Biomer. ¿Cómo nos acercamos a Biomer? www.biomer.cl Y ahí directamente está todo el espacio. Bueno, un grupo de médicos muy grande que trabaja en Biomer. Pero además, si usted quiere conocer más de la medicina de la salud reproductiva humana, si quiere conocer más de estos métodos y otros métodos también que son muy interesantes, puede contactar al doctor Claudio Vaina Díez, experto, ¿no es cierto? Entonces en www.biomer.cl Muchas gracias Claudio. Gracias Claudio. Muchas gracias por todo. Hoy hacemos la pausa. Ya volvemos juntos ustedes con más Doctor en Casa. Gracias.